El que tiene el mover bonita, tiene que tener cuidado El que tiene el mover bonita, tiene que tener cuidado Tiene el otro y se la quita, solo le queda el guayabo Tiene el otro y se la quita, solo le queda el guayabo Dicen que ya yo estoy viejo, que no puedo enamorarme Dicen que ya yo estoy viejo, que no puedo enamorarme Soy un hombre muy sincero, alguien viene a acompañarme Soy un hombre muy sincero, alguien viene a acompañarme Y para los hermanos González en el barrio Urabá, Samir y Jamel En Planeta Rica para Jorge Laza y Ketty Quiñones Y para las hermanitas Janet de Hoyos en Planeta Rica Para el biónico Mario Oviedo en Montería ¡Hoy! 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 Conductor de moda en San Pedro de Urabá, El Caballo ¡Hoy! 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 Cordero de Topa Revisverextras ¡Hoy! Hoy!